Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol de los Confines. Nuestro departamento de prensa ha trabajado para mantenerlo informado completamente de todo el acontecer noticioso local. Estas son las informaciones para el día de hoy. En una conferencia realizada el día martes en la oficina del diputado de la República, don Mario Venegas Cárdenas, el parlamentario se refirió a lo que han sido los incendios forestales que han afectado a nuestro país en estos últimos días. Preocupado básicamente de cumplir con algunas funciones que estaban en nuestra agenda, pero muy, muy, muy preocupado del tema que a todos nos ha ocupado en estos días, que son los incendios forestales, particularmente en nuestra provincia y región. Nos están llegando reportes diarios de la CONAF, de la Dirección Nacional y también de la Dirección Provincial. Y con gran alegría puedo comentarles que el reporte del día de ayer indica que nosotros no tenemos incendios activos en la provincia de Mayeco y que incluso el más grave, que era el de Pidenco, en la zona de Lumaco, ya está al menos controlado, lo cual no significa que esté extinguido. También los que afectaron ahí en la zona de Angol, los sauces, Coyipulli, en fin, están controlados y eso es una gran tranquilidad. Se está trabajando con todos los recursos, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, desgraciadamente hay regiones del país que están todavía muy afectadas, como es el caso de Mable, la octava región, en la zona de la provincia del Ñuble especialmente. Así que el gobierno está extremando los esfuerzos para poder combatir esto. Pero aquí no hay nada, y este es el llamado que yo hago, a que nosotros podamos hacer una colaboración efectiva como ciudadanos, en el sentido de tener extremo cuidado, extremo cuidado en la hora de, ¿no es cierto?, nuestras conductas personales. Cuando salimos al campo, cuando salimos a los ríos, cuando viajamos en carretera, por ejemplo, una inocente colilla de cigarrillo podría ser el inicio de un incendio, dadas las condiciones, ¿no es cierto?, de tremenda cantidad de material combustible, altas temperaturas, etc. Así que yo creo que todos podemos colaborar, además de colaborar con las campañas solidarias que se están haciendo. Gracias a Dios he visto que acá, en Angol, el municipio está llevando adelante una campaña, a la que nosotros nos sumamos. Nosotros como partido hicimos también una campaña, me refiero a la democracia cristiana, para ir en ayuda de la gente ahí de Florida, cerca de Bulnes, que como ustedes saben perdieron varias casas, estuvo muy grave el incendio, y allí hicimos una campaña a nivel nacional, aquí también se juntó con el aporte del partido, y se entregó al camión que iba en esa dirección, lo entregó nuestra presidenta nacional, Carolina Goych, nuestro querido camarada y amigo, fue a Chaín, se consiguió fardos también y terminó llegando con una ayuda. Es decir, esas actitudes que son las que hoy día nos sirven, llevar agua a los bomberos en los días más intensos fue muy importante, y la ciudad de Angol se destacó. Me contaban bomberos que la cantidad de gente que llegó a llevarles, no es cierto, agua, algún apoyo, fue extraordinaria. Nosotros estuvimos ahí también, y por eso sabemos que así fue y lo valoramos enormemente. Continuando, en este ámbito, el diputado de la República, Jorge Radgett Chifferli, lamentó la situación de los incendios que están afectando a nuestro país, especialmente en la zona centro-sur, en donde aún continúan combatiendo el fuego. Bueno, ante todo, lamentar la situación que está ocurriendo a nivel nacional, en todo lo que significan los incendios en los sectores rurales, que han llegado a las ciudades y ha generado que muchos sectores urbanos también resulten afectados. Producto del siniestro ha fallecido gente, ha habido pérdidas materiales importantes, viviendas sobre todo, pérdida también animal. Sabemos que en nuestra región de Araucanía, los meses más complicados en el tema de los incendios son febrero y marzo. Por lo tanto, espero que se estén tomando decisiones a nivel nacional para prever lo que puede ocurrir en la región de Araucanía, y particularmente en nuestra provincia, en febrero y marzo. Yo les puedo señalar que, a pesar de que se esté señalando que había un aprovechamiento político por parte de la gente de centro-derecha respecto de esta catástrofe, yo les quiero mostrar documentos que están fechados en diciembre del año 2014, donde yo ahí ya estaba solicitando cuáles eran los planes, la coordinación, y el trabajo que estaba realizando la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio Interior para trabajar en conjunto con bomberos, con los municipios y los demás servicios para combatir los incendios. Lamentablemente, hasta el día de hoy, yo no tengo respuesta de esos oficios. He reiterado estos oficios en más de una ocasión. Recientemente, le solicité unos oficios, o una respuesta y sugerencias a la ONEMI a fin de que destinaran recursos adicionales a los cuerpos de bomberos y no tener que, los cuerpos de bomberos tener que estar permanentemente solicitando cooperación y recurriendo a la generosidad de la ciudadanía para poder solventar sus deudas que en gran parte aumentan producto de los incendios, combustible, material mayor y menor, y que finalmente terminan endeudados hasta junio o julio de cada año. Espero que hoy día, con la declaración de catástrofe, que creo yo que está bien tomada la decisión por parte del gobierno, aprovechemos eso y nos preparemos adecuadamente para no tener que estar todos los años con los incendios prácticamente a la entrada de las ciudades. Es la única manera de que se planifique, que se coordine y que se trabaje adecuadamente. Y les quiero señalar y reiterar que este diputado, Jorge Aradio Chífeles, ha estado haciendo la pega desde el día en que llegó. Y si alguien tiene duda, pueden recurrir a la página que existe de la Cámara de Diputados, pinchar donde dice el diputado Jorge Aradio, y ahí van a encontrar todos los oficios, todas las fiscalizaciones que he hecho de este tema, particularmente pensando en poder coordinar, planificar y hacer un trabajo en conjunto de los distintos servicios para que lo que hoy día está ocurriendo en la zona central no vuelva a ocurrir nunca más. La primera autoridad comunal, Enrique Neira Neira, este lunes viajó hasta la ciudad de Santiago para tener importantes reuniones en donde una de ellas fue con ferrocarriles del Estado para adjudicarse el terreno que posee en nuestra ciudad y así construir una gran ciclovía. Comentar de que en el día de ayer estuvimos en la ciudad de Santiago con cuatro actividades que son para la comuna, yo diría, tremendamente importantes. Cuatro audiencias que habíamos solicitado, y para eso viajamos de madrugada después de ir al Cantar Campesino de Vegas Blanca, para lo cual aprovecho también esta ocasión de saludar y felicitar a Gonzalo Figueroa como presidente del Comité Ejecutivo de este festival, a la presidenta de la Junta de Vecinos, a toda la gente del sector y a todos quienes fueron artistas y públicos a esta versión número 25 que significó las bodas de plata del Cantar Campesino de Vegas Blanca. Después de llegar de eso, en la madrugada viajamos a Santiago y tuvimos una audiencia con el presidente de ferrocarriles, don Germán Correa, ex ministro del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y el tema que tratamos con él era uno solo, solicitar a modo de uso fructo la faja de terreno que ocupó ferrocarriles del Estado durante todos los años que prestó el servicio, desde el puente Mayeco hasta las canteras de Deuco. Son aproximadamente ocho kilómetros los que le solicitamos para que sea entregado al municipio con la modalidad de uso fructo para poder presentar un proyecto al gobierno regional, tema que ya ha sido conversado con el intendente y con el jefe de la Diplader, en el sentido de poder construir una ciclovía, una ciclovía que cubra desde el puente Mayeco hasta las canteras de Deuco. Aquí tendríamos una ciclovía urbana y una ciclovía rural, por la extensión del terreno. Bueno, la modalidad legal es el uso fructo. La verdad la cosa es que recibimos una muy buena recepción de parte de don Germán Correa. También estuvimos conversando con uno de los integrantes del equipo jurídico de ferrocarriles. Va a venir a Angol, de hecho quedó comprometido, personalmente lo conozco, así que aprovechamos de invitarlo para ver la posibilidad de que dentro del mes de febrero nosotros nos comprometimos a ingresar formalmente el proyecto que ejecutaríamos en este sector y en el mes de marzo, si es que todo va como nosotros esperamos, realizaríamos ya la firma y este convenio de uso fructo con ferrocarriles. Entonces, ¿qué nos estaría exigiendo ferrocarriles en una de esas cosas que fue la conversación? Que ellos estarían dispuestos a autorizar, pero siempre y cuando nosotros les dejemos una franja que si en algún minuto ferrocarriles necesitara instalar nuevamente una línea férrea para ocuparlo, no sé, para pasar nuevamente por Angol, ellos tuvieran el espacio que eso les podría significar. Esos serían los únicos recuerdos que habría que tomar. Conversamos con José Acevedo, el portero de Mayecunido, a quien se le consultó cómo se encuentra el plantel de los Leones de la Huelbuta para estas próximas fechas que se les vienen, quien señaló que esperan sumar los primeros tres puntos con el partido contra Santa Cruz. Sabemos ya que cambiaron la fecha y nos toca con Santa Cruz. Partido complicado, hemos trabajado bien toda la semana, semana normal y esperemos que este fin de semana podamos jugar y no se suspenda por el tema de los incendios. ¿Cómo está el plantel? Han habido unas derrotas, pero ¿cómo está Anímicamente? Sí, como dices tú, con Barnechea no hicimos un partido tan correcto, pero no creo que merecíamos perder. Como dices tú, veníamos en alza, veníamos haciendo buenos partidos y no, venimos mentalizados que el fin de semana contra Santa Cruz hay que tener los tres puntos y empezar a sumar y meternos arriba de la tabla. Cuando quedan muchos partidos por jugarse, matemáticamente tenemos posibilidades y las vamos a pelear hasta el final. Hay rivales directos que tenemos que jugar contra ellos, uno de Santa Cruz y que está intacta, la ilusión está intacta, vamos a pelear hasta el final y yo creo que vamos a empezar a repuntar y vamos a estar metidos arriba. Yo siento que hemos sido un poco irregulares. Con Iván hicimos una gran campaña de visita que no lo reflejamos de local. Con el profe Cristian hemos mejorado mucho de local. El primer partido que le tocó a él dirigir, ganamos, entonces siento que nos falta regularidad. Y esa regularidad tenemos que lograrla ahora. Con el profe Cristian se trabaja muy bien, ya llegaron los refuerzos, se han acoplado bien y esperemos sumar para estar peleando arriba. Llamar a los hinchas que cuando juguemos de local se acerquen al estadio. Siempre es importante el público que te empiece a apoyar y es tener la excepción. Siento que Mayeco tiene mucha hinchada y esperamos el partido de local jugar con bastante público. Angol Motocircle Club es una agrupación de aficionados angolinos a las motocicletas, quienes se juntaron para ir en ayuda de las familias que aún no han recibido ayuda en la zona centro de nuestro país, debido a la gran catástrofe producto de los incendios. Mira, fue una campaña que hicimos junto con mis compañeros, una campaña de recolección de víveres, agua, alimentos, tanto para animales como llevamos 280 fardos, llevamos 1.850 litros de agua para animales, llevamos 1.200 kilos de alimentos, tanto como para perros como para gatos, llevamos agua, llevamos 1.200 litros de agua envasada, llevamos 60 cajas con ropa para adultos, llevamos 8 bolsas para mujeres, llevamos 13 bolsas de ropa de mixta para hombres, llevamos 6 cajas de juguetes para los niños, que es súper importante, llevamos 12 cajas de dulces para los niños, y así muchas cosas más, y esto ha sido todo beneficio y a consignación, y de muchas voluntades. Fue una iniciativa que empezó nosotros como agrupación de motos, que somos, como tuvimos otra vez en la Navidad, hicimos también un encuentro, y ahora también nos hicimos presente con los amigos que están damnificados allá en el norte. Bueno, mira, la iniciativa se empezó un día, el día jueves, nosotros con mi jefe íbamos con destino a los bomberos a ayudar con agua, planificamos cómo podíamos hacer para ayudar a esta gente de Santa Olga, y dentro de eso dijimos ya, juntemos cosas, hagámoslo, lo hicimos, llegamos aquí al local del MIC, de don Miguel C. La dueña del local, le comentamos que había posibilidad de que nos pudiera cooperar con algo, y yo le dije, no hay un problema, tengo dos camiones, uno con carro, y otro sin carro, a disposición de ustedes. Tengo una bodega de acopio, donde ustedes la pueden ocupar para juntar toda la ayuda que puedan, y ahí se empezó a cranear todo esto con estas personas. Yo le informé a mi grupo, con todos mis compañeros, personas externas de esto, también se adjuntaron, un grupo folclórico Gustavo Vázquez Díaz, otras personas también, que se dedicaron a hacer puerta a puerta, unas chicas, y gracias a Dios, todo esto ha dado sus buenos frutos. Hicimos alta publicación en Facebook, para hacer esta ayuda. Dentro de esto salió una persona, del sector Arcadia, que en una instancia dijo que tenía 70, 80 fardos, que si teníamos en qué ir a buscarlo. Nosotros dijimos que sí, hablábamos con la señora Cristina, que es la dueña de acá, de la bodega. La señora Cristina dijo, ni un problema, ahí tienen un camión, vayan a buscarlo. Fuimos, cargamos los fardos, los trajimos de vuelta. Bueno, en eso que nos veníamos, el caballero dijo, si necesitan más fardos, aquí tienen más disponibilidad. Vengan de nuevo. Se lo comenté de nuevo a la señora Cristina, la señora Cristina dice, ni un problema, ahí está el otro camión. Fuimos caer 110 fardos más. Y así dentro del día, bueno, hoy día ya es día sábado, teníamos muy pocas cosas en la mañana, y alrededor de las 4, 5 de la tarde, ya se empezó a mover todo. Creo que en un lapso de 5, 6 horas, logramos todo lo que teníamos planificado, más o menos, en llevar esta ayuda. Nos vamos, dejamos hasta aquí, hora de noticias, de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Sí, pero nuestro departamento de prensa, continúa trabajando, para que usted, esté totalmente al tanto, de las últimas noticias, de Angol y la zona. Por su atención, infinitas gracias. Con el alto auspicio de, Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro, en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, hemos presentado, Hora de Noticias, Edición Central.